Todo el mundo está hablando de la relación de Alex Padilla y la Milne Jamal, pero en los últimos días, la cosa se ha puesto bastante tensa. Y seguro si entraste a este video, quieres saber toda la verdad de esta relación. Aparte hay que decirlo, ya te tragaste un anuncio, que gracias a Dios lo viste, porque las deudas están al orden del día. Ahora sí, vamos por esa historia, solo en Villa Melones Show. Primero vamos con esta joven española, de 20 años. ¿Quién es? Quien te diga que es una chava común y corriente, no es cierto. Ella es una TikToker, que acumula 750 mil seguidores en la plataforma. Ella es oriunda de Barcelona. Pero después de salir bastante juntita a Jamal, sus seguidores se incrementaron drásticamente. Y obviamente todo el mundo empezó a decir, estos dos son pareja. Y aunque se decía que no era cierto, la realidad es que incluso viajaron a Grecia. Y las fotos son bastante delatoras. Pero acaba de pasar algo triste para Jamal. Y es que en un video, aparece sentada encima de otro chavo. Su reacción al ver que le están grabando, dice más que mil palabras. Nada más de este video. Se dejaron de seguir. Y tal parece que la relación va bastante mal. Pero hay cosas peores. La ven como una auténtica villana del internet. Donde todo el mundo le ha puesto, hasta de que se va a morir. Y es que todos dicen, que esto es una infidelidad. Pero vamos, si eso le hacen a Jamal que es millonario, que es una joven joya del deporte. ¿Qué nos espera a nosotros? Ni Jamal, ni Alex, han dicho absolutamente nada. Y toda esta relación fue construida a base de la prensa. ¿Qué de algo tienen que comer, no? ¿Tú qué piensas? ¿Realmente fueron pareja? ¿Realmente hubo infidelidad? ¿O simplemente la prensa ahora sí armó una gran historia? Una historia de amor donde hasta infidelidad ya hubo. Ponlo en comentarios. Digo, de algo tiene que comer la prensa. Si hasta yo mismo estoy haciéndote este video que estás viendo, para que los anunciantes me paguen, ahí te la dejo de tarea. Si el video te gustó, dale like. Y suscríbete a Villa Melones Show. Donde tenemos hasta el mejor chismecito futbolero. Antes de irte, no puedes dejar de ver el por qué Kylian Mbappé no puede ganar un balón de oro. Y hay una razón bastante importante de esto. Corra ahora mismo a verlo. Te ha hablado Alex Victoria. Hasta la próxima, crack.